Música Amigos risaraldenses, evitar accidentes en las vías de nuestras ciudades y municipios es una responsabilidad tanto de conductores como de peatones todos debemos tener mucha atención y sobre todo mucho cuidado especialmente cuando necesitamos pasar por las vías grandes en donde el tránsito es mayor si es usted un conductor debe tener mucha atención en respetar los límites de velocidad el cambio del semáforo y los pasos peatonales donde siempre tienen prioridad el que va a pie y si usted es un peatón el cuidado lo debe tener en usar bien los andenes y no andar por las vías que son para los carros y cuando vaya a cruzar la calle siempre espere el cambio del semáforo y pase por donde están las hebras que son los pasos peatonales sobre las vías o por los puentes peatonales si es que hay uno cerca recuerde que preservar la vida y la salud en las vías es cuestión de cuidado y discreción por mucho afán que lleve siempre tenga en cuenta que primero está la vida del afán no queda sino el cansancio piense ciudadano Música Música Música